¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra videoreacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión va a ser una reacción especial porque no es una reacción a un tema musical, sino más bien es una reacción a un acto humanitario que está haciendo Dimash. Todos nos enteramos y aparte ustedes me estuvieron diciendo en los comentarios, tanto en YouTube como en Instagram, que Dimash estaba haciendo recorridos por las zonas afectadas de su lugar natal de Aktobe, después de este terrible desastre de la madre naturaleza que se ocasionó en esta provincia con todas las inundaciones. Vamos a ver un resumen de lo que ha hecho Dimash y es un video de un canal que se llama Dekameda Europe que se titula Dimash en Aktobe, misión cumplida. Vamos a verlo, yo creo que es un recuento de todo su paso por esto, aparte de la donación que hizo de 15 millones y pues bueno, sin más perámbulos. Corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a ver este recorrido de Dimash Kudaibergen por su provincia natal de Aktobe y pues bueno, eso lo único que nos habla es del gran ser humano que es Dimash, que siempre todo lo que dice lo cumple, que nunca se olvida de sus raíces, nunca se olvida de sus orígenes, siempre apoyando a su gente. Todo lo conocemos como el gran embajador de Kazajistán en el mundo y con esto lo refuerza, ese sentimiento, hace que nosotros los Gears lo queramos más, lo apreciemos más y reconozcamos más su labor que hace como un buen embajador tanto de la ONU como de Kazajistán y es un representante a nivel universal de la humanidad, no nada más de estos lugares. Bueno, vamos a ver lo que nos tienen que decir los amigos de Dekamedia Europe, ya saben que el link original del video aquí en la caja de descripción, como en todos los videos siempre el link original para que vayan a ver el video, sin mi horrorosa cara y mi espantosa voz, están ahí en la caja de descripción para que los vayan a ver sin cortes, sin interrupciones y sin nada. Queridos amigos, como ya saben, en este momento, en los lugares de Kazajistán peterpevieron stichiales búsqueda. En el resultado de las mascaras de la navidad, los niños y los niños, los niños, los niños y los niños, y los niños, los niños y los niños, los niños y los niños, los niños y los niños. 9 de la fe, en la clave de la grabación, en la clave de la grabación con el concierto en Budapeste y Estambole, el artista de Kazajistán Dimash Gataybelgen, con el ato de Kanata Aydbáev, aquí lo que nos están diciendo es la primera parte de lo que sucedió de que dimash llegó a estas tierras afectadas por las inundaciones y lo primero que le dijo a sus paisanos a sus amigos de ahí fue saben que no se preocupen no están solos tenemos que estar unidos porque en la unidad hace la fuerza y no también nos hablaron un poco de la presentación que va a tener el día 30 y pues también nos mencionaron mucho la presencia de su papá que es una influencia muy fuerte para dimash ok también nos acompañó el diputado средняя образовательная школa gimnasia número 40 его с воодушевлением приняли семьи жителей которым там предоставили временное жилье как нам удалось узнать от директора этой школы жанары териковой сначала в этом превокационном пункте находилось около 150 человек среди них большое число детей как рассказали нам октябренские дирс тоже попавшие навстречу настроение dimash в этот раз было волнительно и обеспокоенное тем не менее артист нашел теплые слова поддержки которые так важны сегодня его соотечественник у нас есть время, время, время... у нас есть время, время, время... a estas personas en desgracia y que estén bien, tanto que estén en un lugar seguro, en un lugar cómodo, que tengan sus alimentos y aparte sobre todo transmitirles mucha paz porque están en un momento de shock, están en un momento de mucho estrés y es algo que nos está transmitiendo Dimash, hay que brindarles alimento, confort, bienestar y sobre todo paz para que recuperen la calma. Gracias por ver el video. También algo muy importante que nos está dejando en rever aquí Dimash es de que bueno también le está pidiendo a Allah de que estas catástrofes no vuelvan a pasar nunca porque la humanidad no se lo merece y también algo que me gustó mucho de su discurso fue, saben que antes de venir para acá, estando yo lejos de aquí, de este lugar, pensé en preparar un discurso para darles como una charla motivacional pero no me salieron las palabras porque es un gran dolor, un fuerte dolor, es una tragedia y yo creo que lo que mejor se recibe es lo que se da de corazón, no algo preparado y premeditado sino lo espontáneo, lo que realmente está sintiendo en ese momento y nosotros los que somos DIR sabemos que Dimash se deja llevar mucho por su pasión, por sus sentimientos y creo que la mejor manera de entregarles un buen mensaje porque luego muchas veces cuando preparas a un discurso político o algo así, hemos oído nosotros a muchos políticos candidatos a presidentes de país que quieran o políticos que están para alguna candidatura en especial que dan un discurso preparado y muchas veces si no es que el 99.9% se escuchan falsos, se escuchan muy fingidos, se escuchan actuados, es mejor cuando tú le hablas a la gente en el momento y de corazón y lo que vas sintiendo, yo creo que eso es algo que está haciendo muy bien Dimash que no les está hablando con una pose sino que está hablando desde el corazón y con un real dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero nosotros podemos hablar de los niños y un buen 의� disturbing y que me alegra mucho de que Dimash sea así de que todos sabemos que ama a los niños son como que su motor, su motivación yo creo que algún día Dimash va a ser un gran padre si es que no, ya lo es digo, no lo sabemos porque Dimash es un misterio en eso digo, aparte ya tiene 30 años está en edad de merecer hay que ser sinceros digo, algún día vamos a dejarlo en que algún día sea un gran padre y me gusta que en esos momentos de tantas tribulaciones y dificultades Dimash les está trayendo un rayo de esperanza con sus palabras, con su motivación y aparte diciéndole a los niños muéstrenme lo que saben hacer sean felices y ahí está con ellos viéndolos como cantan como hacen las cosas que a ellos más les gustan está motivándolos para que sigan persiguiendo sus sueños eso habla muy muy bien porque Dimash está bien consciente de que son el futuro de Kazajistán son el futuro de todo el planeta son el futuro de tu país en el país en el que vivas siempre hay que apoyar a los niños porque son a los que les vamos a dejar este planeta bien o mal ellos van a tratar de corregir nuestros errores o empeorarlos en dado caso pero ya es responsabilidad de ellos pero siempre hay que motivarlos a que cuiden las cosas a que siempre persigan sus sueños a que siempre persigan sus metas y es algo que Dimash está haciendo y lo hace fantástico también está dando palabras el papá de Dimash ... Esperando ... ... que el siguiente ... ... ... Ok, esto que están diciendo aquí la señorita de Deka Media Europe es algo que yo no sabía y se me hace muy interesante cuando terminó la visita y el recorrido y le enseñaron todas las secciones del refugio uno de los hombres de ahí de este refugio dijo un bata el bata por lo que nos están diciendo es uno de los rituales más sagrados y más antiguos de los kazajos imagino que es una como oración o bendición de gracias no sé, vamos a ver que más nos dicen pero se llama bata ok, yo creo que es una como bendición oración para dar gracias ok, también esto es algo que les había comentado al principio y algo que ustedes me habían dicho que había donado 15 millones de Tengue que son aproximadamente a 33 mil dólares a la Fundación Benéfica para juntar recursos y brindarle apoyo a todos estos damnificados eso habla muy bien de Dimash y yo creo que más artistas tanto kazajos y de las provincias cercanas y más de todo el mundo deberían unirse para hacer esto a la Fundación Benéfica que es aproximadamente 33 mil dólares y de las provincias bíjense, находившиеся ahí, постепенно расселяются кто-то из них переехал к родственникам или снял новое жилье а кто-то уже смог вернуться домой поэтому мы глубоко убеждены что совместными усилиями и с той помощью которая поступает отовсюду казахстанцы справятся с последствиями случившегося бедствия Димаш побывал и других местах помощи пострадавшим об этом мы расскажем подробнее в следующем видео а пока просим подписаться на наш канал и поставить лайк этому ролику чтобы вы не потеряли наш молодой канал будьте здоровы и до новых встреч в следующем видео это есть очень красивое porque ya el país poco a poco empieza a normalizarse, empieza a avanzar otra vez, y que bueno, y también me gustó mucho que la prensa de Kazajistán haya remarcado esto que hizo Dimash, ¿no?, con los titulares diciendo, Dimash siempre apoyando, o siempre con el pueblo, siempre apoyando al pueblo, eso es fantástico, que le den el honor a quien el honor merece, y si es un acto como de este estilo, que mejor, ¿no?, porque pones el ejemplo para otros artistas, para otras personas importantes, para políticos, para gente con dinero, para que realmente apoyen, lo hagan, y esto se agradece con el corazón, no siendo Kazajo, de todas maneras, sientes bonito que ver a la gente que ayude a otra gente, nos regresa la esperanza en la humanidad, creemos que todavía hay salvación y que no todo está perdido, pero bueno, muchísimas gracias a los amigos de Kmedia Europe, ya saben que nace el canal original, el video original, está aquí abajo en la caja de descripción, de este mismo video, y pues bueno, no me queda nada más que decirles que, si este video les gustó, un regalame un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video, recuerden que estamos subiendo videos de Dimash todos los días, de lunes a viernes, y también, síganme por Instagram, ahí en Instagram estamos subiendo las últimas actualizaciones con respecto al áptico, y vamos a hacer directos más seguido, pues bueno, no me queda nada más que decirles que, yo soy el ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana, y más al rato para la segunda dosis, ya saben, en el ciberespacio, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!